Hoy en Talcual, el gran veterinario Sebastián Jiménez va a estar con nosotros. Maravilloso, vamos a contarle a ustedes muchos secretos que tenemos con Sebastián y la importancia de los animales en nuestra vida. Exactamente, no se lo pierda. Voy a botar cosas así. Qué buena música, me gusta. Esta noche en Talcual, mi querida amiga, tenemos más de 20 años de historia aquí entre Marlene y Sebastián Jiménez. 20 años, fácil o no? 20, 22 incluso. 21 hasta ahora, 21 años. Qué buena época. ¿Te acordás en Mega qué época aquella? Además Mecano en Llama, Morandé en Llama. Figúrate. Después hacíamos todos cruzados, yo iba al programa tuyo, después potenciábamos en Mega con el Quique. Tú también estuviste con nosotros un par de veces en el programa. Sí, en la ley de la selva. La ley de la selva. Sí, sí. La ley de la selva. Qué buena era la ley de la selva. Yo me acuerdo cuando operai en vivo. Sí, en vivo y en directo. En vivo y en directo. No sabía que había pegado eso. Ahora yo invito a Kramer. ¿Cuánto ganaba de plata en sueldo mensual la termita? La termita. Entre un palo, un palo y medio. Eso fue el 2008. ¿Ese programa? No, no. Esa invitación. Claro, fue el 2008. El verano del 2008. Hace 18 años atrás. Qué increíble. Y uno se siente igual y dice, no, está hecho papa. ¿Cierto? O está pasando más rápido el tiempo. A medida que eres más viejo, más rápido pasa. ¿A quién se le ocurrió la ley de la selva? ¿Fue una creación tuya o...? A ver, honestamente, yo cuando llegué a donde el Kike, yo llegué con... Porque el Kike estaba en el 13. Se fue al mega. Y yo estaba haciendo el... O sea, estaba con una sección en el matinal de la pavolina ni. Ah. Con la cosita. Exacto. Yo le veía la cosita a la pavolina. Yo se la atendía. La suerte que tienen algunos. Y la mona también. Tenía una mona. Tenía una mona. Esa era más difícil. Y qué es lo que pasaba. El Kike reemplazaba a la pavolina cuando la pavolina se iba a vacaciones. Ah, perfecto. Y ahí con el Kike yo lo conocía antes. Entonces, con ahí hicimos... Y cuando el Kike se fue, yo dije, Kike, ¿sabéis qué? Porque ya llevaba dos años yo en el matinal. Y la pavolina prendió muy fuerte. Entonces, yo dije, Kike, hagamos algo entero, de entero como programa. Y le planteé un proyecto muy similar a la ley de la selva como salió. Así que ahí prendió como cañón y se disparó. No sé, de hecho, hoy día gente me para en la calle. Gente así con 30 años, 45 años, qué sé yo. Con corbata, me los topo en los ascensores. Sí, por supuesto. Y me miran así. Compadre. Todos los fines de semana hacíamos la priga viendo la ley de la selva. La acabó el programa. Sí, porque era bueno. Y el tema de los animales en Chile es impactante. Sí, hoy día cada vez es más importante. Le da increíble. Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto, yo no sé, porque igual era un riesgo operar, por ejemplo, una perra en vivo. Y me acuerdo que la tenía ahí con anestesia. Todo, todo, todo. Yo creo que es la primera vez que se hacía eso en un programa. Nunca se había hecho la primera, y por eso nació el membrillo. Sí. Porque en la primera cirugía que hicimos en vivo, armamos un pagallón fuera del estudio, al lado del casino antiguo. Me acuerdo perfecto, sí. Ahí, al fondo. Sí. Y armamos una, había una sala grande y ahí armamos un pagallón lejos del estudio. Estábamos todos los médicos, qué sé yo, ahí. Y llegó, teníamos un perro que tenía un testículo así. ¿Cómo un membrillo? No, no, no. Yo dije un melón. Un melón. Yo dije, para que los niños identifiquen el tamaño y lo pesamos. Pesaba 3.2 kilos. ¡Wow! Te lo juro. Y ahí dije, para que los niños vean en la casa el tamaño de esto, es del porte un melón. Y ahí, claro, le puso membrillo. Membrillo, y ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa. No, y esa fue la primera vez. Tuve una cantidad de críticas del gremio. Las peores críticas que he tenido en mi vida han sido del gremio. Pero esto es por improvisar un... No, porque ¿cómo? Ha sido un envío en televisión. Y yo decía, a ver, hay muchos pabellones de cirugía de clínica que son mucho más ordinarios que esto. Claro. Y las medidas de seguridad... Por supuesto. ¿Qué pasó? Yendo con los perros al veterinario, te aseguro de que ese pabellón era bastante mejor. Era mucho mejor que cualquier otro. Y las medidas de seguridad... La única diferencia es que había en cámara acá, en vez de haber una pareja. ¿Sabes qué pasa? Que provoca mucha envidia. Porque un veterinario empieza a tener tantos éxitos, tantos éxitos... Bueno, también hay algo de eso. Que vivimos en Chile, digamos. Sí, sí. La chaqueta me llega hasta el suelo ahí. Sí, sí, sí. Y eso es en todo rubro, ¿verdad? Cuando un abogado también se empieza a destacar mucho, los demás lo empiezan a dar. Cuando un producto empieza a destacar mucho, los laboratorios lo empiezan a dar. Pero entre ustedes, además, porque esto ya era la ley de la celda, pero Morandé con compañía también, porque a ti te tocó animar Morandé, a la Marlene también, entre ustedes dos tienes que haber hartas anécdotas ahí. Sí. ¿Podemos contar? Yo voy a contar una. El brazo derecho del Quique, güey. Pero es que ahí hubo una cosa muy divertida, o sea, no divertida, a lo mejor tragicómica, ahora te acordáis como divertido. Pero yo me acuerdo el momento en que la Marlene se va de Morandé con compañía. Pero no fue por ese botejo. No fue por ese botejo. Yo creo que, o sea, lo que yo supe, lo que yo recibí de información. Ya, cuento tu historia, ¿eh? Que Don Quique, tú sabés cómo es, entonces, Marlencita, sí, o yo te reemplazo. Porque yo lo reemplazaba siempre que se iba a Europa, cuando se iba casi un mes y medio, yo lo reemplazaba siempre. Y de repente me dieron la reemplazo a mí en unas vacaciones del Quique, yo no sé, ha sido el año 2004, 2005. ¿Eso era cuando la Marlene se iba? No, 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 la Marlene estaba en el programa, y el Quique se fue de vacaciones. ¿Y tú lo reemplazaste? Yo lo reemplacé y creo, mi información. Que lo hice mucho mejor. De todas maneras que no, pero creo que ese había sido, según lo que yo recibí como información, que ese había sido el quiebre porque la Marlene ya le habían ofrecido, el Quique, le habían ofrecido hacer ese reemplazo. Y a mí me dijeron, ¿sabés qué? Hazlo tú. Y yo no tenía ni idea de este cuento, esto es la transbambalina de la historia. No cacháis, no cacháis la movida. No, pues entonces hice yo el reemplazo y ahí vino el sisma, Marlene, Quique Morandé. Y te acordás que estaban todos... Yo me había ido a Brasil. Eso es lo que le cuento de la reunión en el departamento. Sí, estaban todos en vivo. Y el Quique a mí salía dueña ahí hablando y después salía esto. Y el Quique no quería salir. ¿Era necesario mencionar a ciertas personas? No, 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 es que eran los protagonistas. Aquí no se nombra... Ah, ya, ok. Estaba el Quique con otro. De hecho, yo estaba en Brasil porque yo iba a animar el programa. Mira, ¿viste que ella iba a animar el programa? Y a mí nunca me lo dijeron. Yo estaba en Brasil. Y me lo dieron a mí. Yo estaba en Brasil comprándome los vestidos. Para el programa. O sea, ¿todavía había asumido que tú eras la nueva? Yo he ido a Brasil, me he ido a Sao Pablo, a una tienda alucinante. Espérate, espérate. Había hablado con diseñadores. Así es. Yo no la conocía. Yo conocía a la oficial que me dieron a mí. Entonces, claro, si pasa eso, evidentemente que alguna de las partes se enoja. Bueno, por lo menos, oye, dais a conocer que estás en desacuerdo. Yo no tenía ni idea de esa parte, pero lo que yo sabía era lo que te estoy contando ahora. Eso se lo hice yo. Y ahí viene el sisma. A mí me dijeron, compadre, tú vayas a repasar al Quique cuando el Quique se vaya a vacaciones. Listo, lo rajas. Y ahí se enoja el innombrable. No, 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 lo que pasa es que cierta persona, cierta persona, cierta persona, que no voy a mencionar, cobró tres veces más de lo que yo estaba ganando por animar, por reemplazar al Quique Morante. Yo no me enteré. Tú cobraste tres veces más. Lo hicieron a escondidas mías. Vamos a dejarlo ahí, la partida mía, la vamos a dejar ahí. O sea, me cagaste. Como tantas otras cosas que nunca me enteré, me enteré después. ¿De qué? A ver, tírate alguna. Tírate, tírate. Tírate alguna. No, no, que cobraron por mí mucho más. ¿Pero cómo no? Espérame, ¿uno puede pasar por eso? ¿De no cachar cuánto se cobra? No, de eso. ¿Ah? ¿A ti no te decían eso? No, no, yo tenía mi sueldo, pero... Ah, ya. Pero las platas se iban por... No, esta vez empezaron a cobrar más por mí. Y yo, la verdad que no... ¿Y tú no sabías eso? Yo no tenía ningún interés en cobrar más. Yo estaba feliz. Pero era tan fácil como que el Quique te hubiese dicho... Yo estaba feliz de reemplazar al Quique. Pero era tan fácil como que el Quique te hubiese dicho... ¿Sabes qué, Marlene? Me están cobrando esta plata. ¿Y tú qué? ¿Eso pasó? Pero es que yo tampoco no hablaba tan directamente con el Quique. Había todo un equipo de producción y todo. Eso es cuando uno tiene tanto manaje a Marlene. Si no hay que tener tanto manaje. El manaje es el mejor manaje de uno mismo. Acá en Chile hay mucho cortacola también, digámoslo. A mí me den plata hace 20 años, algunos manaje y algunos representantes. No, es que eso de cortacola no está bien, mira. No, no. No, no está bien decirlo así. No, no. Hay gente que chanta y sinvergüenza y estafadora. Y hay muchos productores en Chile con los que yo trabajo. ¿Serio? De Arica Magallanes. Que sí se les paga un porcentaje por todo lo que ellos recaudan. Y es fantástico. Está súper bien que así sea. Y con factura. Y muy ordenado. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Y hay gente súper honesta que trabaja en eventos, espectáculos, cuestiones en Chile. Ya, ya. Punto. Pero no todos son sinvergüenza. No. Perfecto. A mí me pasaba mucho que, y al final, yo me empecé a poner un poquito más precavido y pensé, o sea, compadrito, listo, ¿cuánto? Tanto, listo. Me dais la factura y yo, antes de entrar al escenario, me pagáis. Exacto. Porque me cagaron 19 veces. Sí. No, compadrito, tranquilo, súbete, después vemos, después vemos, después, oye, la plata, oye, yo ya había emitido una factura que es un documento legal y tú tenías que pagar un IVA y al final te comí el IVA y te comí la plata, compadre. Cuando son personas que tú no conoces, de partida de la fecha se pagan, o sea, la fecha se reserva con el 50% de la anticipación. Oye, pero ya, pero no nos vayamos a los contadores. ¿Qué pasa con los vestidos, al final? ¿Para qué los usaste? Para mil otras cosas, no te preocupes. Lo ocupes para mil cosas más. Bueno, y a partir de ahí tú no volviste más. Bueno, pero ahí después tú te quedaste... No volviste después de eso. Tanto, me estás preguntando de cosas que te pasaron, ¿hace cuánto? 20, 18 años. Igual no se acuerda, te fuiste y quedaste tú animando el programa, ¿o no? Yo me quedé con esas dos semanas. Te quedo reemplazando aquí que sí. Pero dos semanas solamente. Eso pasó, el infarto del Quique fue mucho después. Y eso ahí estuvo en los seis meses que el Quique no estuvo, estuvo haciendo el programa. Y ahí, compadre, la ojera, ahí eso fue catastrófico. ¿Verdad? Estuviste todo el podoperatorio de él. Seis meses animando todos los días. Todos los días. Y yo grababa todo el día. En vivo. Menos el viernes, que lo grabábamos el jueves, porque era imposible. Y yo grababa todo el día, para la ley de la selva. Y después me daba a la casa a duchar. Y volví. Volví al estudio, a Morandé. Y llegaba a las dos de la mañana a mi casa. Eso fue durante seis meses. Y tenía tres guaguas. No, dos. Porque el negro no había nacido. La cari estaba esperando guaguas. Y era una... Yo no estaba en la casa. No estaba. ¿Te afectó eso? En todo sentido. ¿En tu relación? Por supuesto. Pero piensa tú que yo estuve ocho años, de las dos de la tarde hasta las dos de la mañana, todos los días. De lunes a viernes, porque había que ensayar todo el día. Y después en el directo. Entonces también para mí, de cierta forma, igual fue un descanso. Pero tú, además, si hay eventos. ¿Estás acordada cuando presentaron el bus de la Marlene en el canal? No, yo vi ese bus, yo me subí ese bus. ¿Te subiste? Sí. ¿Por qué? No, porque no me acuerdo dónde fue. Porque todo por Andrés se subió el bus. No es que tenía hasta pieza matrimonial. Sí, tenía de agua era la cama, ¿no? ¿Era cama de agua? La tuya, ¿no? ¿De agua? No, sí tenía de agua. Ya probaste, ¿eh? Sí, me subí a la cama, ¿no? Pero estamos esperando que Sebastián Jiménez probó el bus de la Marlene. ¿Era de agua? ¿Era de agua? ¿Era de agua tuya? No me acuerdo. ¿O no? Bueno, pero era muy rica. ¿Por qué te acuerdas tú y yo no? Porque yo me subí. Oye, espérate. A la cama. ¿Usted subiste solo? Solo. Le hicieron una cama, le hicieron una pieza matrimonial. Oye, Joaquín Lavín inauguró mi bus. Joaquín Lavín. Sí, Joaquín Lavín. Ahí está el tema. El alcalde. No, espérate. Ese bus era extraordinario. Ese bus era igual al de la Britney Spears. Y con ese bus yo me fui enero y febrero a animar 37 festivales. 37 festivales en dos veces. Quiero que me digan la verdad. ¿A quién se le ocurrió la idea del bus? ¿A la innombrable? No me acuerdo. Es que sabes que es muy buena idea. Perdón, nosotros éramos un equipo. Un equipo como de 15 personas, éramos un equipo. Tanto. Y las decisiones también se tomaban en el equipo. ¿Y cabían? Nadie era más que el otro. ¿Cabían los 15 en el bus? Cabían los 15 en el bus. ¿Y bajaban todo en el bus? No, las decisiones. Ah, ok. Espérate, ¿por qué 15, güey? ¿Qué es? Porque había... Oye, tengo 15 personas que trabajan. De Ron Jones. 15, güey, en el total. Scott y Pippen. Bueno, pero piensa tú también la época. Yo estaba todos los días arriba de los aviones. Anel, yo no te acordáis de esto y yo me acuerdo perfecto. Yo me encontré con la Marlene y con aquel en un vuelo. Y a Yui Antofagasta. Espérame, espérame. No lo conté. Por favor, déme 20 segundos para que te cuente la historia. Estas fiestas, pórtate a Wong y contrata planes adicionales por 2.990 cada uno por 6 meses. Todos con 12 de gigas por un año. Además, lleva tu Samsung Galaxy A54 5G con un 40% de descuento. Wow, nadie te da más. Bueno, estamos... Oye, hay una pregunta. ¿Ustedes vinieron a hablar de esta otra persona? No. ¿O venimos a hablar de la vida de Sanchez Jiménez? No, de la vida. Calma, calma. Pero las vías se entrelazan. Se van entrelazando. Para ti, para mí no. Iba a volver del comercial diciendo... Estamos conociendo grandes historias de estos dos amigos, ex Morandé con compañía. Nada más. Y tú te vas a ir al otro lado, sola. No te enojí. No te enojí, porque si no, vamos a hacer el programa. Todos tenemos historias. Ya se me olvidó lo que iba a contar. ¿Viste? No, cuéntanos más si no me importa. El vuelo, el vuelo. Al vuelo. Iba a un evento en Antofagasta. En una mini. Ni me acuerdo a dónde, pero iba a Antofagasta. Y me encuentro con la Marlene. No, la Marlencita, ¿cómo estáis? Era un día miércoles, porque te doy una cosa. Y la Marlene me dice, no, si es que ahora tengo un evento en Antofagasta. Ah, la raja, yo también voy para allá. ¿Y después dónde vais? No, después me voy a Mejillones en la mañana. Tengo un evento en Mejillones y después vuelvo a Santiago. Me tomo el avión a Punta Arena y allá tengo dos eventos. Uno en Punta Arena y otro. Y yo hacía. A más o menos esto, pues daba que estás ganando plata de mina. Es impresionante. Como seis eventos en tres días, güey. No te puedo leer. Y uno pataleaba para tener dos al mes, güey. No, tres. Con cueva. Eso es la época de oro. De oro. De oro. Y eran bien remunerados. ¿Cómo te daba el cuero, Marlene? Siempre le dio. Siempre le dio. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No, pero ¿cómo te daba? Porque además tenías que estar en el programa. O sea, mi vida yo la he pasado mucho más arriba de un escenario que en la casa. Mucho más arriba de un escenario. Y aparte que después yo no tenía fin de semana como para fiestas, cuestiones. Porque estaba siempre arriba del escenario. Y hacía, claro, animaba cuatro, cinco, seis eventos de repente el fin de semana. Llegaba el lunes en la mañana. Descansaba un rato. Y como a las dos de la tarde yo me tenía que ir al estudio a ensayar. Así es. No, y algo, tengo que decir algo. Cuenta, cuenta. Yo también participamos muchas veces en rutinas juntos. Y tengo que decir que la Marlene era la más matea, bueno, y la que llegaba al horario siempre. Mira, todos los demás conocidos, bueno, eran, no, va a llegar, todo este, va a estar, ya, con Mauricio, apuradero. Ah, no, no, Mauricio no ha llegado. Flores, Flores. Flores, yo le decía, Chipi, Chipi, ¿qué pasa con Mauricio? No, vos estáis como, llegábamos a las cinco, bueno, llegaba a las seis y media. Y yo, oye, bueno, si yo tengo que trabajar también. Y no solo eso, a pesar de haber estado, todas las semanas trabajando, el fin de semana también, era la única que llegaba con el libreto aprendido. Ah, profesional, profesional. Pro, pro, no es por ser Chipi, pero la cagó a la Marlene, así, pa. Oye, y era, bueno, la época de Mauricio hacía a Tony Svelte. Todas las semanas. Bueno, era genial. Y Mauricio ya estaba, me acuerdo, triunfando, triunfando. Y un día le pregunto, bueno, ¿y qué estáis haciendo? Porque te estáis yendo a la raja. Sí, me dice, ahora acabo de poner un jardín, puse un jardín infantil. Júralo. En algún minuto, Mauricio Flores. ¿Y lo tiene todavía? Con un socio, no. No creo. La pandemia. Es que hay que estar ahí, pues ahí decimos. No, no la pandemia, mucho antes. ¿Un jardín infantil? Un jardín infantil. Es que, escúchame, Morandé, yo creo que era la pantalla. Y todos los que estaban ahí vivían haciendo 10.000 eventos. Era una locura. Bueno, el mismo Ruperto. Ruperto terminó con un circo propio. Le compró el circo a su suegro. Exacto. Ahora es el gran circo Ruperto. Y gracias a eso, sí, Ruperto, Esteban Arancidia. No sé si te acordás del productor de Morandé. Esteban, sí, por bueno. Bueno, Esteban fue 10 veces. Súper bien. Sí, tiene una agencia. Está muy bien. Hago cosas con él en eventos en el mall. Y el Juan fue 10 veces a convencer a Ruperto al circo para que fuera Morandé con compañía. 10 veces. Ah, ¿no quería? No quería, no, yo no soy para la tele, no. Y fue, y fue, y fue hasta que yo ya sabía qué bueno. Ya lo voy a hacer. ¡Pah! Increíble. Oye, es que además que Cristian, Cristian Enrique, el que hace Ruperto. El Juan es maravilloso. El Juan es maravilloso. Oye, Sanito, Sanito, Sanito. Nos toma, nos fuma, disciplinado. Igual que nosotros. Es buena persona, cariñoso. Como yo y uno. Buen cabro. Con una familia increíble. Y te voy a decir una cosa. La gran mayoría de los rostros y, 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 o los, qué sé yo, los comediantes que estuvieron en Buenadeco Compañía, que siguen Beloni, Mauricio Flor y todo, se les ocurrió poner restaurant, jardín infantil. Pero por eso te digo, arpa vieja todo. Beloni. Sonaron todo. Beloni puso un restaurante, ¿no? Beloni ha tenido, no sé cuántos restaurantes. El Juan ha tenido de todo. Candado. Los candados, los teléfonos. El primer emprendimiento de Beloni fue el candado de los teléfonos. Candado de los teléfonos. Sí, pues. Organizas del Che. Y ahí metió a Pichulotote. Y Pichulotote puso una cuestión de hot dogs. Sí. Ah, ¿era con las organizas del Che? No, el Che le dio la idea. Ah. Y me acuerdo perfecto que Luqui puso, ¿te acordás dónde estaba el Sergio en la escuela militar? Sí, perfecto. Por ahí puso un Pichulotote. Y le puso nombre de nosotros. La gente pasaba a comer hot dogs. El nombre morandés porque era Pichulotote. No, no, pero cada hot dog tenía el nombre de un rostro. Sí, no te creo. Sí, porque tú tenías el... El Lindorfo. No, el hot dog Marlene. ¿Y cómo era eso? Era de pollo eso. Oye, era, era exquisito. Doble pechulotote. ¿En serio? Oye, con cebollita caramelizada. Rico, rico. Con, no sé. No, mira, yo no lo probé. No, yo fui, yo fui. Era súper rico. Yo no lo probé porque cuando iba a ir a comer un día ya, para probarlo y todo, ya había cerrado las cuartinas del bolillo. Había que ver ahora. Lo que pasa... Ah, y después puso una sucursal en Calama. Sí, vos. Lo que pasa es que los artistas que ponen negocio físico, digamos, porque es distinto online, es diferente, pero físico cuesta mucho que les vaya súper bien. ¿Por qué? Porque tú no estás en el negocio. No está, claro. Y al ojo del amo, señora, engorda el caballo. Es verdad. El ganado, ¿no? El buey, el buey. El caballo, el buey, el ganado. Que engorde el amor. El burro. Pero todo... Gracias. Oye, todos empiezan a... Para servirlo. Empezaban a hacer emprendimientos. Porque además... Claro, te encontré con la alternativa de que todos los otros lo hacen en lo suyo. Claro. Porque... Porque Roberto lo hizo en lo suyo. También, pues... Yo lo hice en lo mío. ¿Tú hiciste emprendimiento en esa época? En esa época no. ¿Husiste en tu clínica? ¿Husiste en tu clínica? ¿Husiste en tu clínica? ¿Husiste en las veterinarias o no? Sí, sí. Todavía la tengo ahora, pero la creé ahora. Pero lo que pasa es que yo... Tú trabajabas ir para una clínica, ¿no? Yo trabajaba en varias clínicas, pero no tenía tiempo. Entonces, a la larga, la veterinaria que yo hacía, la hacía en la tele. Yo trabajaba para hacer el programa y ahí usaba la parte veterinaria porque el programa era de eso. Pero yo hoy día, yo miro para atrás y digo, yo hoy día debería tener, ya haber tenido una cadena de clínicas a esta edad. Pero no tuve nunca el back office. La gente que se preocupara del negocio y yo estando en la tele. Pero espérate, hay una historia. Si no lo tení, no lo podía hacer. Pero es que yo creo que también, ahí hay un tema que yo creo que en algún minuto, no sé si lo dudaste o lo pensaste, pero yo creo que empezaste a enfocar más tu carrera hacia la televisión que hacia los animales, ¿o no? O me equivoco. Es que en el... Sí, pues así fue. Si en algún momento el Kiki me sentía a conversar con él y me dijo, compadre, y otras personas, bueno, y mi familia también. Mira, si te vas a meter en la tele con Tuti, métete en la tele con Tuti y empieza a variar un poquito lo otro y déjalo si querés para ti, pero tenés que meterte con Tuti. Y yo siempre, yo no podía hacerlo, porque yo, para mí, la veterinaria es un regalo. O sea, yo voy a trabajar y qué rico que me paguen. Un mal concepto también comercial, pero está bien. Y incluso José Miguel Sánchez, ¿te acuerdas? José Miguel Sánchez me dijo, güey, hagamos negocios juntos, güey. Expándete, compadre, con Clínicas Venenas y el canal te da todo el apoyo. Y yo saco, güey, digo yo. Ahora, porque hubiera sido, compadre, la mejor ayuda que te puede dar cualquiera, y no lo aproveches, pero ahora lo aproveches. Yo creo que no te da la tele. No, me da la tele. Pero te asociaste con una persona. Sí, nos asociamos varias veces. ¿Tuviste un tema ahí de una mala experiencia que tuviste? Ah, pero eso fue antes. Eso fue cuando yo me cambié al 13. Ahí tuviste una muy mala experiencia, bueno, y ahí... No, y esto fue dramático. Ahí fue duro. Yo esto te lo vi en La Divina Comía hace poco. Un programa que grabaste como hace 7 años y medio, y recién lo tiraron. Tenía 14. Está en el segundo mes. Bueno, suele ocurrir, suele ocurrir. Pero la pubertad. No tenía ni una cana. Ahí contaste, claro, contaste lo que fue gay, porque fue todo como la tormenta. Cuando a uno le llegan las cosas, compadre, llega todo de una. Para mí también me va a... Que es como lo del matinal del 13, el tema de los animales. Pero por favor, cuéntamelo después de estos 20 segundos. Tus mejores momentos empiezan con un Mistral Ice. Termina el día, empieza mi día. Termina una etapa y empieza una nueva etapa. Con un nuevo sabor a piña. Nuevo Mistral Ice Pineapple. Tus mejores momentos empiezan con un Mistral Ice. El Premium Ice de Mistral. Bueno, estábamos hablando... La media historia, por favor, cuéntale a la gente. A mí me pegó harto lo que contaste en la dinacomía, porque contaba ahí un poco cómo había sido... Te fuiste al 13, bueno, con la ilusión de que al matinal le fuera bien y todo. Y ahí, compadre, empieza a venir una... ¿Cómo podríamos decir? Una tormenta... Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Tornado, tormenta, huracán. Yo me acuerdo que al matinal le fue muy bien los primeros 4 o 5 meses. De hecho, estábamos peleando con TVN y alguna cosa. ¿Cómo se llamaba al matinal? Se llamaba... ya ni me acuerdo. ¿Bienvenidos? No, no, no. ¿Era tu día? ¿Era tu día? No, era el mismo nombre que había tenido otro que el que animaba a la Carla Constance con Sánchez y con... Sí, no me puedo acordar cómo se llamaba. Bueno, ese día a la mañana. Vía a la mañana. Entonces, ese día a la mañana no empezó a ir muy bien, pero después empezó a decaer por problema X. Y yo tenía además animales. El programa que salía el domingo en la tarde. ¿Ah, sí? Que dicho sea de paso... ¿Era como parecido a la ley de las... Sí, algo parecido. Estás con dos programas de Canal 13 al mismo tiempo. Fantástico, pues. Muy bien. Y en la tarde del domingo de 7 a 9. De 7 a 9. Era el programa que más marcaba de todo el canal. Y ese tiempo estaba la tonca, recién llega al canal y ella hizo tonca-tanca. Y después hizo otro, el hormiguero, que fueron unos fracasos. Y a ti te seguía yendo bien. Y a mí, tranquilito, en ese tiempo, 13 puntitos en la tarde. Maravilloso. Y era... Y bueno, de repente... Hoy día descorcharíamos con 13 puntos. O sea, compárete. O sea, la champaña compárete. Sí, que mucho. Sí. 80 cajas de champaña. O sea, olvídate. Bueno, y entonces, estábamos, no sé, octubre. Estábamos todos bien viendo el tema del próximo año para animales, porque eso lo veíamos junto con la productora que me llevó al 13. Y noviembre... Otra vez, te noticen esas actividades, que si yo nos reúnen, el canal nos cortó el contrato, la productora que me llevó. Así que el Matilán nos sigue el próximo año. O... Y yo así, compadre. Tu contrato era con la arena. Era con la productora. El contrato mío era con... No, con el 13, pero derivado del programa de la productora. Justo cuando nos dicen eso, todas las lucas que yo tenía ahorradas de mega, yo las había invertido en un negocio de mascotas. Sí. De unos pechos, una cadena de pechos que habíamos hecho. Teníamos cinco tiendas, qué sé yo. Una semana antes de que me dijeran que no íbamos, yo puse... Pusimos entre los... Éramos cinco socios. Entre los cuatro que poníamos lucas, pusimos el último aporte capital, que no era poco. Eran 17 lucas. Por nuca. Por nuca. Que era lo último que me quedaba. Ya habíamos puesto ciento y tantos por nuca. Además, metiéndole creyendo que esta cosa siga de orden. Claro, por supuesto. Y el gerente general del proyecto, nulo, se escapó, se fue, se llevó el teléfono, se llevó cliente, no lo encontramos más. Y yo, el último aporte capital, y una semana después me dice, ¿sabes quién se va al programa? ¡Oh! Y yo, compadre, así, cuatro cabros, Maxito estaba recién nacido, tenía un año, el más chico. ¿Y él de animalito? Los dos. El contrato con esa productora se fue. Entonces yo con el canal al tiro, en ese tiempo estaba la Andrea del Horto, en el canal 3. Entonces, Anderita, ¿qué hacemos con esto? Dame el programa a mí, de animales, para que no se acabe. Porque no, de todas maneras, de todas maneras, el chico Edward estaba con el productor ejecutivo. Me acuerdo que se lo habían llegado. Sí, entonces el chico me dice, ya compadre, hagamos una agua nueva, pero vamos, listo. Con la productora le dije, bueno, pues Matías ahí, o sea, bueno, da lo mismo, va ahí con, 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 entonces le digo, compadre, ¿sabes que este programa, yo me quiero quedar con él? Lo hago yo, productora propia, yo me encargo el equipo, ya, después no hay ni un problema, dale. Y lo hice. Desde diciembre, con el contrato, oye, ¿cuándo viene el contrato? Mándame el contrato. Todo mi equipo esperándome, el que hacían un programa con la productora, esperando, mayo me llegó el contrato. Desde diciembre a mayo, y cuando me llega el contrato, imagínate, toda la gente sin sueldo desde diciembre, y esperando. Y los juiciadores se habían ido. No, si no había nadie, estábamos haciendo recuentos, enero y febrero, y en marzo ya la cuestión ya, ¿sabes que tenemos que empezar rápido? Ya teníamos diagramado el programa, todo lo demás, y de repente en mayo no me llega el contrato, ¿por qué? Andrea, el contrato, el contrato, no, que legal, legal. Me llega el contrato, se lo paso a mi hermano abogado, me dice, no podés firmar esta obra. ¿Por qué? Y yo lo, pero a ver, explícame, mira, pasa esto, esto, esto y esto. Cosas que pasaban en el contrato. Todos los, bueno, cada capítulo vale tanto, a partir del capítulo 14 en adelante, porque eran 13 capítulos, la temporada completa más un recuento, del 14 en adelante no podís pedir aumento de costo, o sea, tiene que, per sécula, seculorum vale lo mismo el capítulo. Y yo decía, pero ¿cómo vale lo mismo? Si, renegociemos, que a lo mejor hay más que gasto, no, no vale lo mismo. Y además, otra cláusula que no me acuerdo, que era imposible que yo la firmara. Y dije, ¿sabes quién? Puta, mi hermano abogado me dijo que no, no, no lo firmé. Y ahí, imagínate el cagazo para adelante. Y ahí yo, cero, cero huevo Lucas. No te estaba entrando nada. Cero, no, perdón, 150 Lucas, de alguna consulta que hacía por ahí en alguna clínica. Entonces pasé de esto al suelo. Ahí tu señora, tiene que haber sido vital. O sea, vital, vital, vital. Mi señora, gracias a Dios, tenía su ingreso, qué sé yo. Y mi suegro, mi ex-suegro también, me ayudó mucho. Y floté. No, y siempre llega. Tú no sabes de dónde, pero de arriba siempre te manda. Eventito por ahí, eventito por acá. Puta, ahí yo le presenté un proyecto a Fox, Alejandro Walda, que era el gerente general de Fox, hicimos el NARGEO, hicimos el programa de NARGEO, Doctor Bet, puta, ahí otro poquito, después por acá, después salió Cunga, en el 7, después salió Zúbate en Chile Edición, y ahí empecé de nuevo, y ahora ya estamos más estables. Empezaste a flotar. Lo que pasa es que yo creo que hoy día estáis metidos netamente en lo tuyo. Cuando uno tiene la experiencia de que se lo suenan, o se lo cagan literalmente. Se lo suenan. Bueno, a veces, a veces uno tiene que pasar por eso para empezar a abrir la mente, decir, ¿sabes qué? Estos son los pasos que voy a, o de repente uno dice, me voy a meter en cosas donde yo realmente tenga el 100% del dominio. Y el control. Y el control. Porque a veces uno la caga meterse en cosas que los otros dominan más la materia que uno, y uno, compadre, queda medio en el aire. Tú debes tener en helado una vez. En helado, sí. ¿Y seguís con eso? No. Está congelado eso. Se congeló. No, no, no. Está congelada esa área. No seguí, pero la verdad yo tengo que reconocer que mis socios, Guillermo Prieto, Julio César y Nostrosa, que en paz descansa, se portaron increíble conmigo. Porque yo también, los helados son un negocio muy estacional. Sí. Entonces yo me empecé a dar cuenta que me asocié y que el negocio funcionaba de noviembre a marzo. Y el resto era, compadre, remarla. Afortunadamente yo estaba en Mega, y los meses malos yo podía poner. Pero me empecé a dar cuenta que en algún minuto me di como más pillado y dije, ¿sabes qué? Prefiero vender mi parte. Y ellos me la compraron y fue súper bueno. Salí súper bien parado. Y recuperaste. O sea, que el gallo de este tipo con el que se asociaron y todo, chao, se arrancó. Y está haciendo cosas por ahí. La vida se encarga. Deme 20 segundos y lo seguimos conversando. Desde hoy, Campanario cambia por fuera. Manteniendo siempre los sabores que nos encantan. Como la amistad, que puede cambiar de lugar, pero su esencia nunca se pierde. Campanario. Los sabores de la amistad. Bueno, uno nunca sabe dónde es que estábamos conversando además como que es que vi la gente que, bueno, lo hemos hablado tantas veces, que se caga a otras personas. Y después va por la vida, compadre. Entonces, en algún minuto fuimos tan cercanos. ¿Cómo puede vivir tranquilo habiendo estafado a la gente? Eso me pregunta. Eso. ¿Qué pasa con la conciencia? Hay que ser muy descarado. Es que te da lo mismo. Por eso son así. Les da lo mismo. Los estafadores les da lo mismo y van estafando. Es su modo de vida. Pero eso es robar. Es robar. Es ser ladrón. Porque es como hacer esto y esconderte. Es lo mismo. Es robar a otros. Claro. Eso es robar a otros. Bueno, lo hemos visto tanto por estos días, pero bueno. O sea, oye, están mansitas las robas que están mansitas. Están mansitas las robaditas. 140 palitos más o menos para que... Mil millones y la principalidad del Garrojo. No, increíble. Oh, increíble. Hoy día detuvieron a los alcaldes. Y las autoridades ahora llegan a los cargos a robar. Es una cosa ya... Bueno, hablaban hoy día... A eso van. Me parece interesante la postura también de decir, oye, ojo a los partidos políticos. No me va a meter en... Si se va a salir rápido esto, pero ojo a los partidos políticos que son ellos los que proponen oye, este gallo es muy bueno que vaya candidato alcalde, hueón. Es una gran persona. Ahí tenía el alcalde preso después del otro fugado. Y hay uno preso allá. La responsabilidad de los partidos políticos. Ellos eligen a sus candidatos. Exacto. Oye, ya, espérate, mejor época, para ti, la mejor época de ustedes como... compañero, Morandés. Y la ley de los... 100%. En tele lejos. Y en pega también. Yo lo iba a pasar la raja. Eso iba a ser yo. Además que la INA, yo me aprendía, ensayábamos, qué sé yo, igual, yo leía, pero todo... Yo tengo una capacidad de absorción de lectura rápida. Bien. Pero la INA estaba todo el rato acá. En la muela. Entonces yo después, así, listo. Y los pies, pa, y yo decía... Y además era libre, güey. A mí la... Compadre, pásalo la raja. Y eso es lo que se transmitía para afuera. Te alcanzó, te tocó trabajar con Thompson o no alcanzaste? se alcanzó, en la escuelita. ¿La escuelita? Qué extraordinaria. Cuando hacía mujer, cuando hacía mujer. No, esas rutinas, güey. Yo me quedaba en el programa. Yo de repente tenía que volver un rato, después yo me quedaba ahí a cagarme la risa, güey. Era una terapia, güey. A mí me pasaba lo mismo, ahí me invitaban de repente al programa y yo me tenía que ir y me iba a quedar para ver la escuelita o me iba a quedar para ver otra cosa porque era adictivo el programa. Hoy me acordé de un chiste de yo de la escuelita. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Lo puedo decir? Sí. Ya. Que yo le tenía que decir ¡Oh! Yo estaba en la escuelita y aquí yo estaba con lapicitos mi compañero. Entonces yo le tenía que decir ¡Oh! Qué chiquitito su lápiz. A Thompson. Claro, a Thompson. Y él me respondía ¡Claro, que con tremendo estuche cualquier lápiz chico, güey. Eso te decía él. La salida era increíble. Era los chistes. Oye, y... Y nunca se me olvidó ese chiste. Me lo encontré, güey. Extraordinario. Bueno, Morandés ha mantenido hoy día en el inconsciente colectivo la gente el fenómeno de Popín en TikTok. ¿Qué te parece, güey? De hecho, ayer hablé con Kurt, me llamó para una cosa a Naki Ver y me dice no, si estamos viendo esto y yo le dije compadre, ¿tenéis la manza cagada? No sé si sabemos, pero hoy día los tiempos, tú sabéis cómo son, es complicado porque Popín la garraba, la raja. Yo estuve en un programa que yo hice le pegó una patada. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Cuéntame. Me hacía penca. ¡No se equivocó! Con patada, con rabia. Si yo decía esto pasa hoy día y te vaya a ir la moncha, van a vivir para siempre. Yo creo que están pensando cómo lo podrían hacer hoy día, pero ahora, si vuelve Popín, Popín tiene que ser Popín, no puede ser una de esas cosas. Ese Popín. Ese Popín. Sí, no puede ser un Popín suave. Eso es lo que la gente quiere ver. A ver, perdón, ¿por qué quieren cambiarlo o decir, si lo hacen hoy que a la escoba? Pero si está quedando la escoba en redes sociales, háganlo pues. Exacto. Háganlo. Está permitido hacer... Es que ese es el doble discurso del chileno, que a la escoba, pero resulta que está la escoba en TikTok porque es un fenómeno. Esto que la escoba es porque la gente quiere ver eso. Entonces, ¿por qué el chileno no tiene que modificar? ¿Por qué el chileno dice una cosa y ve otra, eso ha pasado siempre? Así es. Desde la época de la canina me decían, no, yo veo People, la Nars, la encuesta, y de repente llegaban compañeros y tenían 40 puntos. Y por andejo compañía en la noche, mira, en la escuelita habían, llamaban a la productora, a la INA, o al Quique, llamaban políticos para ir. Para ir. Por favor, invítanos. Diputados, senadores, diplomáticos, gente que quería ser candidatos. Joaquín Lavín quería ir a la escuelita. Fue, varios veces. Y Sebastián Piñera también. Sebastián Piñera Yo no me acuerdo de Sebastián Piñera. Yo me acuerdo de Sebastián Piñera fue. En la escuelita, imagínate. No, impresionante. O sea, eran muchos políticos. Nelson Ávila. Nelson Ávila. Nelson Ávila. Ahí tu época, Sí, ¿te acordás? Porque hablaba, ¿quién contó que fumaba marihuana? Él. Fue Nelson Ávila. Pero no sé si fue ahí. Yo creo que fue. Pero recuerdo que le tiraban la talla, ¿cachai? Sí, pues ya se quedó. No, pero era muy entretenido. Era simpático, don Nelson. Podrías combinar a los políticos de la época con el humor. Oye, le tiraban talla igual como le tiraban a cualquier cristiano. Escúchame, porque además aumentaban mucho los votos para ellos en las candidaturas. O sea, cuando un candidato iba y después en las encuestas mejoraban. Mejoraban muchísimo. De hecho, no sé si fue en una escuelita o en una rutina del profesor Salomón y Tututututu. En donde el Kiki para el programa y dice, perdonen por interrumpir, o no sé si fue con Meloni a lo mismo, perdonen por interrumpir, pero hoy día nos está viendo la mitad de Chile. Así que un aplauso. Estamos en 52 puntos. La mitad de Chile. 52 puntos, sí. Qué buena comparación. La mitad de Chile está viendo este programa. Muchas gracias. Queremos, y el Kiki Bojari, ¿cómo es? Puta, queremos entretenerlo, nos reímos entre todos. Paz, digamos. Ahora, perdona, perdona. Si todos decimos que Morandera es increíble, tenemos buena época. ¿Por qué creíste tú que no está hoy día? ¿Qué pasó? Yo creo que es la realidad de la sociedad chilena que no permite que se tiren tallas dentro del humor homofóbica, el tema de la mujer objeto, el tema de la igualdad. ¿La sociedad o las redes sociales y los bots? Pero la sociedad a la larga está súper esquizquillosa en cualquier cosa. Oye, oye, ¿está el guatón? Oh, me dijiste guatón, te voy a poner una querella. Y entonces, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Si a una mujer le decís guatona, queda la cagada. claro. Y si a un hombre le decís guatón, sí, yo estoy gordito. ¿Pasó sin filtro eso? ¿El sin filtro del programa? El programa de Gonzalo Feito. Eso pasó. Que una senadora le dijo al del otro lado, oye guatón, no sabía así, entonces le dijo, a ver, espérate, si yo te digo eso a ti, me queda la cagada. Si no me digas eso, ¿por qué eso puede ser ofensivo para mí? No, pero si siempre te decimos guatón. Pero es verdad, las mujeres no. Pero eso pasa porque hay un tema social en donde se está exacerbando o tal vez hayan muchos movimientos demasiado extremos para defender, o no sé si para defender, pero para sobreproteger a las mujeres, creo yo. En desmedro de lo que los hombres podrían sentirse atacados en algún momento. Según Rodrigo Bastías que vino ayer al programa, decía que este es un péndulo que va de un lado para otro y que el péndulo giró hacia el lado como de que las mujeres tenían la necesidad de decir que por años fueron maltratadas o abusadas o cosificadas, etc. Lo que tenemos que hacer los hombres es quedarnos calladitos y esperar que el péndulo vuelva a la normalidad. Por ejemplo, el tema que eso está pasando, claro. Es que esos son los movimientos porque cuando llega el minuto en que tienen que defender a ciertas personas no lo hacen. Entonces, es como todo este show mediático para poder también sacar a rostros importantes de la tele porque estos movimientos también abudian a todos los que están en la tele, a todos los que les va bien, a todos los que son líderes de opinión, a todos los que tienen éxito en televisión. Al Quique lo detestaban, lo detestaban al Quique. Pero también por su orientación política. Yo creo que porque se criticaba mucho que... Los movimientos, porque la gente en Chile lo hagan. Los chilenos lo hagan. Se criticaban redes sociales, digámoslo abiertamente. Pero que las redes sociales al final son estos movimientos que fabrican millones de bots por segundo. Entonces, da la sensación que son muchas las personas que están escribiendo. Pero por qué los... Ya, ok. Mira, voy a hacer una mención. La inteligencia artificial ahora hace que un millón de bots sean publicados por segundo. Ya, pero te voy a dejar plantear una pregunta. ¿Por qué? Ok, da lo mismo los bots, redes sociales, como tú lo llamas. ¿Por qué eso hoy día está marcando las directrices de los canales? Porque se va a estar... Espera, 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 voy a hacer una mención y lo conversamos. ¿Les parece? Ya, la Navidad está a la vuelta de la esquina y en WOM lo sabemos. Olvídate de los calcetines y obtenes un regalo espectacular que estabas esperando, aprovechando las grandes ofertas navideñas que llegaron a WOM. Pórtate hoy mismo para que aproveches estas y otras oportunidades que WOM tiene para ti. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento y con hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. No digas que no te lo contamos, ya lo sabes. WOM nadie te da más. Ya, oye, la pregunta es, está bien, los bots, perfecto, cuentas falsas, un angallo haciendo 10 mil cuentas. En el fondo son ataques políticos, son ataques políticos para destruir a todas las personas que tienen buena imagen. ¿Pero por qué los canales finalmente hoy día se guían por eso para no invitar a un rostro determinado? ¿Por qué se compran el cuento? Déjame preguntártelo, no invitar a un rostro determinado porque lo van a afunar, entonces nos van a llegar, ¿por qué está pasando eso? Los canales no tienen que hacer caso a eso. Es complicado. Es difícil analizarlo porque hay ahí metadata, tenés que meterte a un mundo que es lo que dice la Marlene, los bots, o la gente que está contratada por empresas para hacer eso y que adhieren seguidores, los movimientos en el mundo, muchos movimientos, incluso, y aquí voy a ser bien rostrado, incluso el tema del calentamiento global, las grandes mentes o los grandes grupos empresariales mundiales son, y te voy a dar un ejemplo después, son los que de alguna forma incentivan estos movimientos para algún fin económico posterior. Y te voy a contar una historia, el mayor productor de granos de Estados Unidos y que está detrás del movimiento vegano en el mundo es Bill Gates. Ya, ¿y eso cómo? A él le conviene que todo el mundo sea vegano porque él vende granos. Claro. Y eso, eso es un datito, es un datito. Entonces, no nos compremos todo lo que nos dicen los medios, porque hay muchas cosas que son manejadas por los grandes grupos económicos mundiales y que a la escala se llevan a todos los países. Cosa importante. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hoy día, en el mundo, el tema del cáncer es terrible. Han aumentado el cáncer de mama en Chile. Después de la pandemia, antes de la pandemia, en Chile se morían 7.500 personas esperando una cirugía de cáncer en la salud pública. 7.500 personas. Después de la pandemia, aproximadamente 12.000. Creció porque la gente no quería salir y nos hacían los controles, qué sé yo. En el mundo, hay una tecnología para el cáncer que se llama HIFU, que es ultrasonido de alta intensidad focalizado. Esa es la sigla en inglés. Esa máquina la crearon en Oxford, en la Universidad de Oxford y la construyeron la máquina en China, en la Universidad de Chongqing, que es como el MIT de China. Ya. Top a nivel mundial. Y esa tecnología, los chinos dijeron esto es un tesoro nuestro, no lo vamos a dar la patente a nadie. ¿Qué pasó con cuando le pidieron la patente los gringos o los que controlan el tema del cáncer a nivel mundial? Medtronics, General Electric, etcétera, etcétera. No reconocieron a esa máquina como una terapia oficial para algunos tipos de cánceres. Para combatir el cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le dieron la patente a los chinos. Dijeron, no, esto es nuestro. Hoy día esas máquinas hay, hay como 30 en Corea del Sur, no sé cuánto, como 50 en China. En España, en Europa, el centro del cáncer europeo está en Milán. Ellos tienen una máquina. Mutua Terraza, que es la facultad de medicina de la Universidad de Barcelona, tiene una máquina. Emirato Árabe, ahí están en Rusia, están en Bielorrusia, están en Argentina. Argentina pusieron una máquina, el centro Haifu de Argentina, pusieron una máquina, esto lo ocuparon como un tema político, un tema político, llegaron a la máquina y salió, alcalde de la red. ¿Y cura el cáncer? Tiene efectos extraordinarios contra ciertos tumores de cáncer. Ciertos cánceres de tejidos, por ejemplo, hígado, páncreas, ovario, útero. ¿Por qué no lo reconoce entonces la organización? Porque la FDA, la FDA, que es la que rige todo el tema en América, no reconoce esa máquina para el tratamiento del cáncer, los estudios científicos, todo lo que queráis. Y los grandes controladores del cáncer a nivel mundial influencian a la FDA, porque es una buena lógica, porque esta máquina, tú la persona entra a tratarse, por ejemplo, un hepatocarcinoma de tres, un tipo de cáncer del hígado, así, puerte una naranja. Una sesión de dos horas hasta dos horas, el paciente entra de pie, se va de pie, lo anestesia, le ponen la máquina y el tumor se empieza a disminuir hasta desaparecer. ¿En serio? En serio. Esto te lo estoy contando porque lo conozco súper de serio. ¿Y esto está en algún lado documentado para poder verlo? Por ejemplo, está en YouTube, ponte tú. Está en varios lados, sí, están todos esos centros con la máquina Hi-Fu. México, que México está al lado de la FDA, porque están limítrofes. Dijeron, ¿sabes qué? Váyanse a la cresta y abrieron el primer centro de ablación tumoral en Ciudad de México, lleno de hueones, lleno, de todas partes de América van para allá. ¿Y muy caras las máquinas hacerse la sesión? Vale menos de un cuarto de lo que vale. Nosotros hicimos un estudio, no un estudio, averiguamos datos. Una cirugía de cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, sacamos los valores de una conocida fundación, el total, contando desde la licencia médica hasta la cirugía, con la internación, con todo, honorario médico, 25 millones de pesos en una fundación. No te puedo creer. Y esta máquina en una sesión mata ese tumor con un grado de certeza alto, bastante bueno el pronóstico, 4 millones de pesos. Y la persona que tiene metástasis. Y la persona entra caminando y se va caminando después de la terapia. ¿Y si una persona tiene metástasis? Pueden tratar la metástasis. También pueden tratar. Ahora, esto es súper general lo que te estoy diciendo. Nosotros hablamos con muchos oncólogos. En Chile no está. ¿Y existe la posibilidad de que llegue? Que no existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con los...? A ver, si tú eres oncólogo y tú tenés que hacerle un tratamiento oncológico a una persona que vaya a tener que hacerle quimioterapia por todos lados. Ahora, inmunoterapia, bioterapia, todas las terapias. ¿Y ganas con la quimioterapia? Todos ganan aquí. Para que... Esto es... La salud es un negocio muy lucrativo. Sí, sí. Y se juega con la parte muy delicada de las personas. Con la emoción. Entonces, si yo voy a hacer un tratamiento que dura seis meses o seis sesiones en donde tengo que pagar no sé cuántos millones de pesos y todos ganan, ¿para qué voy a tener una máquina que no gana mucho nadie, ganan poco? Puta, no, no me conviene. Pero le vas a salvar la vida a la gente. Ahí se cruza la ética, no sé. Pero le vas a salvar la vida a las personas. Por eso te digo yo que es una inmundicia moral. Nosotros estuvimos en una reunión y lo voy a decir categóricamente. Fuimos a una reunión, yo no fui, fui mi socio con otras personas, con un oncólogo nuestro, del director médico de este proyecto. Fue a una reunión en donde el gerente general de una clínica le dijo, extraordinario tu máquina, no me sirve porque yo necesito tener pacientes acostados acá. No te puedo creer. Eso fue la respuesta. Me cagáis el negocio. Eso fue la respuesta. Comercialmente está bien. Ahora, vamos a la parte ética, moral, del punto de vista del paciente. O sea, hace años podríamos estar salvando de la vida a miles de personas. Pero ahí es donde la información que estás teniendo es vital y que la gente averigüe porque probablemente hay mucha gente que no está viendo que averigüe porque también ya ahí depende directamente del paciente. Si yo quiero ir a experimentar esto como sea donde quédamos. Lo más cerca de Chile es donde esté la máquina. Argentina, México también. Argentina y México. Búsquenlo. Centro de Ablación Tumoral en México. ¿Y la Argentina dónde está? Está en Carlos Paz. Ahí fuera en la provincia de Buenos Aires. Increíble. ¿Cómo te fuiste metiendo en esto? ¿Te fuiste cachando? ¿Tú lo aplicás en los animales? Lo que pasa es que se puede aplicar en los animales también. De hecho, esa empresa hace estas máquinas para animales también que son más chiquititas y es lo mismo. Es el mismo fundamento. Es un ultrasonio. Es una ecografía. La ecografía lo puede usar en niños, en abuelos, cuatro, cinco, seis, diez veces. No hay efectos colaterales. Tiene todas las ventajas. Vaya, vamos a ir. ¿Por qué cosa? Increíble lo que está escuchando. Bueno, volviendo al tema porque está increíble. Porque claro, hoy día, por ejemplo, yo una cosa que no... Y debo decir que fui parte también porque yo también estuve en un matinal y hacíamos de ocho de la mañana, compadre, a nueve y media, a diez de la mañana. Nosotros hacíamos dos horas el clima que hoy día se hace en todos los matinales. Bueno, yo veo una cuestión y digo, ahora que estoy en la casa, digo, esta cuestión me aterra. India, famo, los aluviones, el mundo, el Brasil, récord de temperatura, sensación térmica, ya vamos como en 60 grados. Bueno, yo creo que yo estaría con una llama arriba de la cabeza, pero bueno. Entonces, te cuento una vez y te voy a decir, ¿cómo va a jugar Argentina y Brasil? Se van a desmayar en la cancha. Lo más bien que... Entonces, de repente también, la tele... ¿Quiénes son los dueños de los canales en el mundial? Grandes empresarios, ¿no? Grupo económico. Sí, claro, pero... Se controla, el mundo está controlado. Hay... Imagínate esto, está una gran mesa donde están todos los capos del mundo, los buenos cototos a nivel mundial. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es así. ¿Es verdad que están creando tormentas? ¿Que están creando tormentas? eso es por quizá. Para los fenómenos, claro, paranormales. Exactamente. No, es una cuestión, es terrible, pero es así. El hombre, en el tema del... No sé si han ido, esto yo no fui, pero fue mi hermano y me contó, en el sur está el tema del... Hay un museo donde tiene el campo Tomkins. Ya, sí. Hay un museo que muestra toda la historia de la tierra que es muy bonito, pero te hacen ver, no sé si decirlo expresamente, pero te hacen ver que el hombre es una mierda, que la especie humana es una mierda en todo su sentido. Claro. ¿Cachai? Y tú te comienes ese cuento, güey. Sí. Ahora, que seamos... Cada día lo pensamos más. Cada día se piensa más por lo que está pasando, los roles, la factura falsa, todo lo que queráis. Pero también es un movimiento que va en una dirección en donde hay que tener cuidado con lo que uno... Por eso es que hay que leer, por eso es que hay que informarse, por eso es que hay que conversarse. ¿Sabes qué? No tantas redes sociales. De verdad que las redes sociales a veces te llenan mucha información, mucha cosa. Mucha mentira. Y te puedes volver loco de ver y escuchar tantas cosas que dicen. Pero mira, pero yo hay un punto ahí, antes de ir a la mención. Yo creo que también esto de que decimos el ser humano como es tan penca, es la peor especie de los animales. Yo a un cierto punto digo que sí, porque si tú veis la conciencia... Mira, yo me acuerdo cuando yo era chico, compadre, en mi casa había perro y no había alimento para animales. Estaba hace 40 años. Mi mamá, nosotros la comida que comíamos nosotros se la damos al perro. No la desparasitaba. No la desparasitaba. Ya, pero es que al perro le da cáncer tampoco, ahora los perros están dando mucho cáncer. Pero claro, pero hoy día hay una conciencia con respecto a la importancia que tienen el tener un animal en la casa que es parte de tu casa. Es muy importante. Metámonos ahí, metámonos ahí. Eso es súper bueno, dame medio segundo y lo conversamos. Es muy importante. Sí, y ahí pues hablemos de la clínica y todo. belleza y no sabes dónde. Academia Pichara es tu respuesta. Desde el 2018 estamos formando profesionales que hoy día destacan en los principales salones de belleza del país. Nuestros cursos de formaciones como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales, depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marque la diferencia. Todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes Santiago, Viña del Mar, Concepción van a recibir un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar tu talento. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Te esperamos en Academia Pichara que asegura por supuesto tu éxito como experto en belleza profesional. Más información AcademiaPichara.cl o en nuestras redes arroba AcademiaPichara. Vamos a una pequeña pausa y seguimos conversando. Todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas. Así es. Capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Raquel Argandoña todavía está en Turquía ¿te cuento Sebastián? No te creo. Sí, olvídate ha recorrido todo Turquía por avión por tierra precioso. Capadocia de la agencia. Con Claudio Iturra sí. Fue a la Capadocia pero no pudo volar por las condiciones no estaban las condiciones así que vamos a preguntarle ahora ¿dónde está Raquel? Quería. Hola José ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches amigos de Tal Cual. estamos en el barrio Taksim yo diría que es el área comercial una de las áreas comerciales de Estambul y hemos llegado adivinen dónde yo diría que son los dulces más finos podríamos decir y más típicos de Turquía se llama Hafiz Mustafa van a ver la variedad que hay no sé si mostramos primero la vitrina ¿te parece Javier? mostremos la vitrina son dulces son postres pero miren la variedad de tortas de dulces de confites por favor es muy elegante esto podría ser como bozo como la barsovien por nombrar algo parecido que tenemos en Chile miren qué rico como para llevar de regalo pesa cualquier cantidad así que véanlo porque yo no les voy a llevar esto pesa mucho pero miren qué linda la caja la pata se moriría pucha pata ¿cómo? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? miren acá miren la variedad miren qué cosa más exquisita son como rollitos son como rollitos y esos son solamente dulces hay dulces para dietético y no también con y sin gluten miren acá good morning miren los postres no solamente dulces también tenemos postres aquí la gente puede llegar tu trozo de torta miren qué exquisita es ¿qué me dicen? ¿cómo uno va a bajar de peso? digo yo estos son exquisitos pero cuántas calorías no tienen miren José ¿qué vamos a hacer con tu coach? mandala de vacaciones yo te llevo una caja ¿te parece? sí feliz vamos a seguir recorriendo el área comercial de Estambul síganme maravilloso oye ya viene Raquel Alcandoña el lunes llega la Raquel esto es solo una de las qué bonito viaje lindo viaje como tres semanas como tres semanas bueno si ustedes se animan y quieren hacer este viaje lo organiza Claudio Iturria Masai Travel así que puedes organizar puedes salir a Turquía también está Amazonas Amazonas la próxima salida de Amazonas del 14 al 24 de enero del 2024 Amazonas para que usted organice este viaje que es alucinante es en Bolivia yo estuve con Claudio en ese mismo lugar ¿estuviste? sí Amazonas boliviano exactamente hasta las propinas hasta las propinas están incluidas propinas los mejores hoteles te llevan mira no te preocupáis de nada Marlene dejáis pagado el viaje y te olvidás de todo mira que lindo ahí con Masai identificadísimo ayer me vinieron a entregar mi cajita de Masai porque son tan organizados me trajeron mi mi caja ¿dónde te vas tú? a Machu Picchu yo me voy el 6 de diciembre ¿allí o antes no? no es alucinante ¿no? bueno lo único que quiero es conocer Machu Picchu así que todos los destinos usted los puede encontrar en MasaiTravel.cl y especialmente también Amazonas si es que usted quiere ir a Amazonas las fechas del 14 al 24 de enero del 2024 ese lugar donde ese lugar hay delfines ¿hay delfines? en ese mismo lugar estuve yo con Claudio hay delfines de río ahí qué maravilla y te bañáis con los delfines te bañáis con los delfines pero como es un río turbio no se ve lo único que tú ves ahí es que te pellizcan debajo del agua y son los delfines que te están y de repente salen ese viaje es extraordinario si son yacarés no son tan grandes pero si son preciosos el lugar maravilloso ya lo sabes del 14 al 24 de enero salí al tour a Amazonas búsquelo ahí en MasaiTravel.cl le pedimos 20 segundos y ya volvemos algunas personas nacen dos veces cuando llegan al mundo y cuando comienzan su legado así como Adolf Kurs creador de Kurs y su auténtico sabor americano vigente desde 1873 Kurs Original comienza tu legado me dio sed es que esta hora da sed da sed oye Sebastián bueno hablamos un rato yo creo que cuando el hombre realmente toma conciencia del daño que a veces le hace a la naturaleza al ecosistema a los animales también ¿cachai? porque el hombre va destruyendo muchas veces destruye el alimento de los animales en fin hoy día a mi me llama la atención que todo esto también ha generado mucho más conciencia yo veo hoy día como ha proliferado el mundo no solo de los alimentos de animales la ropa los implementos ¿por qué crees tú que ha evolucionado tanto esto? mira hay varias cosas pero antes de entrar en el tema el año 2019 en Japón Japón la segunda potencia a nivel mundial del tema del mercado de las mascotas después de Estados Unidos ¿ya? el accesorio más vendido en Japón ¿sabes cuál fue? ¿pa perro? coches ¿ah? no coches coches pa perro perritos que son adultos mayores no 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 y pa personas jóvenes pa patrimonios recién recién casados yo lo he visto en Chile eso perros primero hasta los 30 32 guaguas después bueno exacto volvamos al tema está pasando lo mismo en Chile está pasando lo mismo en Chile pero ¿qué es lo que ha pasado en el tema de las mascotas? hoy día ya las mascotas son uno más de la familia ya no es el perro que cuando yo era chico tenía perro afuera no entraban nunca a la casa lo que sobraba de la comida exacto no los desparasitábamos vacunas con cueva una vez al año pero con mucha suerte mucha suerte los que éramos un poquito más animaleros entre comillas pero hoy día y y y y creo creo que de alguna forma todos los programas que han habido de más más de mascota como la ley de la selva y otros más han han fomentado mucho y han estimulado mucho la tenencia responsable y ahora ya hay una ley desde el 2017 en adelante la ley de tenencia responsable de compañía que se yo perdona ustedes impulsaron eso si yo yo estuve metido en eso también si pues yo estuve metido no en la no en la reacción de la de la ley pero estuve metido después en el gobierno anterior estuve metido como jefe del plan de tenencia responsable animal perfecto de mascota pero igual las leyes no son suficientes no 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 porque el tipo que arrastró al perro al otro día que lo dejó todo herido con un camión el gallo pero está pero está pero está en proceso están procesando ojalá que se vaya a preso para siempre caballero para siempre el problema de eso es que los abogados que se involucran en eso no son siempre los más preparados en el tema animal no son muchos los que hay en Chile yo trabajé con dos de ellas una sigue trabajando todavía en este gobierno y otra ya no está que es la Alma Sánchez y la Florencia Trujillo que eran las capas fueron las impulsoras de la ley y de hecho le quitaron el elefante a los tachuelas cuando estaba maltratado etcétera y lo mandaron a un refugio en Brasil que se yo bueno volviendo atrás hoy día la industria veterinaria la industria de las mascotas se fijaba en unos datos que hizo el doctor Urselay y el doctor Ibarra que eran profesores míos en la Universidad de Chile del 2002 en donde se estableció que habían 3,5 millones de perros y 1,4 millones de gatos aproximadamente en ese tiempo 2002 en el 2021 hicimos un estudio yo estaba en la subderes con la Universidad Católica la subderes con la Universidad Católica con todos los registros de mascotas que tiene el registro nacional de mascotas hoy día y se estableció que el 80% de los hogares de Chile tiene un perro una mascota el 80% que heavy y del 80% el 50% tiene al menos 2 no hoy día hay casi casi 13 millones de perros y gatos con dueños no te puedo creer en Chile casi 13 12 millones 700 y tantos mil extraordinario hay más perros y gatos que niños menores de 12 años en este país hay más perros y gatos que ancianos mayores o sea adultos mayores de 60 años que buena cifra impresionante y tú decís no lo puedo creer y bueno ya hay muchas más cifras que son entretenidas de saber pero eso yo creo que es lo más relevante hoy día hay un concepto que se maneja que ya se llama hoy día es una familia somos familia multiespecie absolutamente en la familia de mis hijos los perros llegaron antes que mis hijos claro y ellos se criaron con perros claro hay 3 perros hoy día y 2 gatos y habían 3 perros y 4 gatos hasta junio que se murió los gatos son maravillosos increíble yo me enamoré de los gatos tenis 3 perros y 2 gatos 3 perros y 2 gatos vení para los niños aquí a un refugio ya ya pero no por mi convicción sino que por huevo ya listo fuimos a adoptar un gato fue el C al negro y yo el Max el C al yo pasé yo con una amiga que tenía gatos que decía el gatito es chico lo llevan para la casa el gatito y el gatito y el gatito y el gatito compadre llegué a tener 4 gatos no son cautivantes además es que hace rato que estoy como además tienen cuarzo en su glándula piñal por lo tanto cuando un gato se posa sobre ti está limpiando la mala energía y la está convirtiendo en positiva lo malo lo convierte en bueno te limpia te limpia el aura te limpia todo lo malo que traes de la calle la envidia toda esa energía mala de otras personas la limpia porque tienen cuarzo en su glándula piñal yo tengo dos gatos Pepe y Jorty son lo máximo y si son dos gatos se potencian mucho más los gatos son lo que dice la Marlene tiene toda la razón y esto está comprobado científicamente el gato transmuta convierte la mala energía a la onda las vibraciones las malas vibraciones que son las vibraciones bajas las transmuta a vibraciones altas que eso está comprobado científicamente aquí no estoy mintiendo y toda la gente los veterinarios saben este tema muchos de ellos lo que decís tú el gato siempre te avisa o te saca esa energía que dice la Marlene y yo lo viví porque yo estaba acostado en mi cama tiempo de quiebre con el 13 que quedó la gata compadre yo así acostado mi señora al lado acostada la gata la África que la muerte murió la atacó un perro lo típico los gatos se te suben arriba y la gata siempre acá y empiezan a ronronear y tú le decís cariño un rato y te relaja ahí porque si te relaja ahí es de verdad y el gato Félix que también murió se le subía a mi señora aquí siempre siempre igual siempre igual y cuando yo supe esto que la Marlene está contando que fue hace seis años atrás yo decía no voy a coger yo estaba súper angustiado en ese tiempo entonces yo decía claro este gato me estaba sacando la angustia porque te perciben te perciben y van entonces cuando el gato se posa aquí y se pone así el gatito echadito se ponga acá tú nunca le digas sale gato no déjalo déjalo porque si no se corta inmediatamente la limpieza que te está haciendo espérate y tengo otro y yo decía ¿y por qué él se le pone acá a la carie? bueno la carie tenía cistitis crónica y después esto fue hace dos años atrás esto ya yo ya lo sabía que se dio mi socio actual donde somos socios en la clínica veterinaria el hijo de él 32 años pleno covid empezó mi socio adoptaron dos gatos hace dos años atrás ya bueno adoptaron uno y el otro llegó que se llama el ocupa el buen decía que llegó su hijo a vivir con ellos porque es hijo de su ex mujer pero era como hijo de él y se fue a vivir con ellos porque vivía en viña se fue a vivir con ellos pleno covid este buen empezó con un cuadro respiratorio y el gato el gato siempre se le subía a la cama y este gato duerme de guata y se le ponía acá atrás se le echaba en la espalda si pues esto me lo contó mi socio después de que pasó este cagazo que te voy a contar entonces se le echaba en la espalda entonces estoy cansado subí a la escalera y llegaba para ver que estoy súper cansado doctor covid negativo influenza negativo lo internaron neumonia neumonia que se yo ¿sabes qué? placa de tórax mi socio estaba en Colombia en la oficina que nosotros tenemos allá me dice a ti ahora echamos una mano te mando las radiografías del pelado ¡pah! yo las miro así una masa en el pulmón derecho ¡no! 18 centímetros de diámetro yo sí esta agua es cáncer estamos tan loli la agua es de este porte cansado con neumon de suerte y el de arriba es grande tenemos un amigo médico que también le mandó las radiografías sin haberme dicho a mí y el amigo médico le dice oye llévalo que le hagan un escáner no le dijo nada escáner y era un quiste no era un tumor gracias a Dios era un quiste y el gato estuvo meses avisándole que tenía una guaca compadre el gato se le ponía ahí justamente ahí bueno y este quiste a propósito de veterinaria era un quiste hidatídico es un parásito del perro que se le traspasa a los humanos no sí quiste hidatídico es una tenia del perro por eso que hay que desparasitar a los perros mi querida amiga y amigo no solamente del perro no le hacen nada a los parásitos si están bien cuidados es a nosotros el que le hace daño ya pero si está desparasitado si está desparasitado no pasa nada por eso hay que por eso hay que desparasitar a las mascotas todos los meses bueno y le sacaron estuvo dos meses internado cirugía le sacaron el quiste después tuvo una una complicación de la cirugía porque era bastante grande pero está bien está sano está gato veterinaria y ojalá tener dos de una dos gatitos juntos ¿por qué? porque un gatito no es capaz de limpiar toda la casa hace rato me estoy embalando con el gato todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube les cuento que en Super Show comenzaron los días sin IVA no te los pierdas aprovechan 19% en Alimento Talk Stream y Cat Stream el mejor alimento para perros y gatos extremo exclusivo de Super Show no te los pierdas en Super Show encuentras todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota Super Show 30 segundos y seguimos conversando con Sebastián Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera eso es carácter y aunque tengamos distintas escuelas o seamos de distintas generaciones todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter ese carácter que nos gusta porque tiene más cuerpo más color y más sabor Escudo hecha con carácter ya para ellos oye le acabo de mandar un video al director con del tamaño que llegó George a la casa yo lo adopté en un campamento el campamento Felipe Camiroaga pero ahí adopté a George y no había mamadera para él porque tenía la boca muy chiquitita y compramos una mamadera en los chinos que es como de Barbie para jugar con las Barbie y le cortamos la puntita y con eso yo le daba leche el director no sé si tiene el video para mostrarlo como como oye lo estás mirando espérate y cuéntame una cosa por ejemplo ya a ti te llegan gatos si uno quiere adoptar un gato siempre tenías opción nosotros en la clínica acabamos de de hacer una asociación con o a relacionarnos con una con una fundación ya que es la fundación ahí está la foto mira es el video así y Lorenzo lo alimentaba yo le preparaba a la mamadera y Lorenzo se la daba que bonito ese es George que ahora es un gato que pesa 5 kilos y medio es una cosa enorme y lo alimentábamos con leche de vaca con madre nada leche de vaca y no tuvo diarrea nada para nada tuviste suerte no leche tuviste suerte oye leche de supermercado leche entera y fantástico pero consume una leche especial seguramente la leche de vaca tiene mucha lactosa entonces si le hay sin lactosa es mejor pero con lactosa hace unas diarreas horribles porque la leche de gata tiene menos lactosa y no pasó nada menos mal tuviste buena suerte bueno pero la idea es esa la idea es que si pueden adoptar y si tú estás ahí yo te puedo conseguir un gato porque tenemos esta asociación con la fundación ayuda callejero tengo muchas ganas en la media casa le caen como 20 gatos no pero no es por eso pero dos pero dos para que se acompañen si es que ya con los cuatro niños pero dos pero dos cuártate de a uno y lo incorporas y lo incorporas y lo incorporas y lo incorporas a tu casa todo o sea o sea o sea tienes perro también no no se dos se acompañan pero prueba prueba con uno porque te va compadre vaya a querer tener más de dos te impresionan oye otro otro oye caché yo me empecé a poner fanático de empezar a ver páginas de gatos en instagram en serio oye caché el Mayne Kun que la perra la gata nuestra era Mayne Kun una de las gatas ha sido una gata 11 kilos y medio Mayne Kun Mayne Kun la raza la raza de gatos más grande mírala después Mayne Kun métete vaya a ver son gigantes tú decís como tienes agua en las manos parecen tigres chicos bueno entonces respondiendo ¿en qué está? no no la adopción la omega 3 no 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 que tú decís que empezáis ah la fundación te pusiste a ver páginas no es que lo pasas de la fundación nosotros tenemos una fundación con la o sea un convenio con la fundación ayuda callejero y ellos nos llevan perros rescatados que si nosotros los operamos y hacemos todo lo que tengamos y nos llegan muchos gatos chicos entonces ahí yo te puedo conseguir sin ningún problema te voy a llamar y ahí bueno envíame a mis fotos para yo publicar porque yo mis redes sociales están a disposición de los animales de la adopción de todo recién nacido así como el que mostró la madre en el video y más chiquititos también y de repente algunas cosas bien bien fuertes pero bueno para eso estamos y lo otro que le iba a decir nosotros tenemos en la clínica yo tengo una clínica nueva ahí desde enero digamos en el Mall Plaza Norte ahí estamos nosotros ¿cómo se llama la clínica? Social Vet ya para que nos vayan a ver Social Vet sí para que nos vayan a ver y no anoten el teléfono anótate el teléfono ahí y anótelo señor vive lógico 22 para que pidan hora sí obvio 875 esto es más 562 sí 22 875 875 6777 875 6777 ¿qué les quiero decir? a la gente que llame hoy día les vamos a hacer de parte del programa les vamos a hacer rebaja importante y a ustedes si quieren nosotros les podemos atender las mascotas de ustedes costo cero ¿en serio? costo cero en el honorario médico Social Vet by Pawal Social Vet en nuestra clínica que estamos en el Mall Plaza Norte lo acabo de notar y si nos pueden ayudar con las redes sociales pues nosotros hacemos mucha ayuda mucha ayuda social por eso nos llamamos Social Vet estamos hoy tenemos una clínica Social Vet así se escribe mira así es Social Vet 22 875 6777 perfecto oye no nosotros respondemos los teléfonos 24 7 así que llámenla ahora para pedir una hora dicen que están mirando el programa y que nosotros les vamos a hacer una reaja importante y manejan Whatsapp también tenemos por ejemplo en caso de urgencia tenemos Whatsapp es que el teléfono no lo ponemos para allá o después lo ponemos después lo ponemos ahí ahí tenemos Whatsapp nos pueden llamar al teléfono si alguien tiene una urgencia a mi me pasó la otra vez con un bueno mi suegra tiene un perro una perra y de repente compadre estaba desmayada no se levantaba con nadie era las 12 de la noche que hacía ahí no que sea lo importante las clínicas 24 7 nosotros como estamos dentro de un mall nosotros podemos atender urgencias solo de día porque en la noche está cerrado el mall entonces tenemos si tenemos atención nocturna con los pacientes que están hospitalizados recibimos urgencias diarias y no hay ningún problema pero las urgencias nocturnas todavía no podemos abrir porque es complejo entrar a un mall en la noche nosotros estamos afuera en la terraza del mall en el área de los restaurantes estamos al frente del cine y ahí está la clínica nuestra y tenemos la tienda al lado que es Pagual que es la tienda de mascota lleno si pueden meterse a la página o ver mi instagram hay varios videos ahora si que pueden diles para mostrar algunos me encanta denme 20 segundos y seguimos misiones de rengo la marca número uno en chile confió en ir más allá y te presenta su nueva línea reserva medium sweet un vino excepcional con un perfecto y equilibrado dulzor cabernet sauvignon red blend sauvignon blanc misiones de rengo el poder de confiar en ti tengo una duda más más lenta bueno tú tenés gato también yo siempre he tenido la idea el concepto de que el gato cuando tú lo miras el ojo no sé por qué siento que te va a atacar como que te va a traicionar ese es el gran el gran la gato en tira que tiene no es traicionero mira el gato no no uno lo piensa y sabés por qué el gato está tan relacionado a la brujería por lo mismo que te estamos contando porque el gato el gato para los egipcios era un dios un dios y para muchas culturas a nivel mundial justamente por eso porque el gato tiene poderes especiales los gatos son especiales te sacan la energía como dicen energías malas que tenés tú y las transmutan las transforman en energías buenas en vibración de alta intensidad contabas que se te subió y sentiste que empezó a cambiar la energía pero por supuesto si el hecho de tener aquí el gato aquí encima y hacerle cariño ya te relaja los estudios o sea yo soy bien aquí no me meto ni un cuento todo científico está comprobado que la gente que acaricia animales tiene un doble beneficio uno para el animal y otro para la persona baja la frecuencia nos ven muchos adultos mayores nos ven muchos adultos mayores la importancia para un adulto mayor tener una mascota el acariciar un animal le produce beneficios al que acaricia y al animal el que acaricia le baja la frecuencia cardíaca baja la presión sanguínea baja el ritmo el ritmo respiratorio por lo tanto la persona se relaja y en la mascota lo mismo no sé bueno tú no tenés gato pero los gatos en la cara los gatos son muy sensoriales tienen muchos sensores en su cuerpo las patas los bigotes las glándulas que marcan territorio ¿no se ha explicado que los gatos hacen así en torno? están marcando territorio con las glándulas que tienen en la pera el mensaje a mis gatos y tú le tocas y tú le tocas la cabeza cuando uno acaricia un gato el gato tú al acariciarlo él siente un placer enorme y además te está marcando claro no es tonto cuando los gatos rajuñan un poste o rajuñan un pilar están marcando territorio no con el rajuño sino que la gente piensa que se están limando la uña eso no es así están marcando territorio aparte de visual con olores que también dejan en ese lugar interesante y también se pueden reflejar en las piernas no sé si le ha pasado alguna vez el gato anda así muchas veces cariño muchas veces cariño y celo celo cuando la embrande en celo y no está esterilizada por supuesto se pone cariños y empieza a dar de vuelta y para la colita yo lo tengo operado igual me lo hacen sí porque también marca el territorio porque te pasan la cara y aprovechan hasta la punta de la cola o sea es todo oye que bueno tener a Sebastián acá porque fíjate que yo siempre he querido saber desde aquella época que tenía 16 años y me invitaron a almorzar a la casa en mi polola porque siempre existía ese gato que te punteaba la canilla perro perdón el perro me lo puedes explicar a la vuelta te voy a explicar con base científica de nuevo el perro calentón que punteaba la canilla yo también quiero saber todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? por solo 500 pesos puedes jugar en másjuegosconloteria.cl y puedes ganar hasta 10 millones de pesos tenemos unos juegos muy entretenidos entras a www.másjuegosconloteria.cl pones tu root y contraseña y si no tienes creada tu cuenta debes ingresar y crearla y una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda másjuegosconloteria.cl y atención entre todos los que jueguen ahora hasta el jueves 30 de noviembre vamos a sortear 250 mil pesos escuchaste bien el jueves 30 de noviembre regalaremos 250 luquitas entre todos los que jueguen ahora en www.másjuegosconloteria.cl 30 segundos y seguimos cada momento con nuestras amistades añejadas en roble tiene un sabor inconfundible como cada blend de Mistral a veces buscamos momentos intensos a veces queremos momentos refrescantes y a veces momentos dulces como el nuevo Mistral Noble Honey Mistral Blends para esos momentos añejados en roble tienes razón oye varias cosas tú hiciste una pregunta el mito no sé si el mito no pero por qué siempre existía ese perro canillero debajo de la mesa y con las visitas porque no con la familia con las visitas bueno ahí hay un tema hay dos cosas que vergüenza que vergüenza claro y la gente no sabe qué hacer que bonito que simpático el perrito que amoroso y el perro estaba ahí compadre que amoroso el perrito si no dice nada y se caga la risa no te lo sacan te lo dejan puesto te lo dejan puesto y además y uno de repente miraba y ya cuando asomaba un poco el rucho el caro el mito bueno el tema pasa por dos cosas hay un tema en los más grandes los perros adultos que montan a otros perros machos hay un tema de dominancia o sea el que sube el que se sube arriba es dominante sobre el otro y en las perras también pasa pueden ser perras con perro perra a un perro está demostrando su dominancia perra a un perro eso también lo he visto eso está demostrando su dominancia no es que tengan otra tendencia ni nada hasta donde yo sé parece que la homosexualidad o la tendencia sexual homosexual digamos no hay por lo menos yo no tengo reportes o registro y no he leído nunca no hay ninguna evidencia no por lo menos que yo conozca puede haber yo no conozco pero el tema también de los cachorritos chicos o sea perros de 3, 4 meses están empezando algunos razas chiquititas a entrar en la pubertad y cuando entran en la pubertad las hormonas sexuales evidentemente lo estimulan sexualmente entonces se ponen un poquito más tibios ahí está el tema sí o sea tiene dos dobles no lo agarras y lo sacas y te limpias y te limpias perfecto no te lo agarras y lo sacas si son chiquititos no pasa nada oye que tipo tenías harto servicio en tu clínica tengo de todo y aquí tenís como distinto así como bueno distinto tenemos la paroscopía endoscopía buena tengo un fluoroscopía la fluoroscopía tengo una máquina de rayo que es digital que ha sido súper moderna pero dentro de la misma máquina hay otra máquina que se llama fluoroscopía que es una radiografía animada digamos de hecho tengo uno en mis redes sociales si lo pueden poner en general que es una radiografía que se mueve que está en movimiento es una foto del perro respirando pero en rayo X entonces tú puedes ver estructuras que no puedes ver con la radiología convencional o sea no es una foto es como un video es un video de la radiografía ¿cachai? entonces eso y eso si en humanos también se usa pero hay una máquina que se llama Arco C o Arco en C que es una máquina gigante y carísima y esta máquina vienen las dos cosas juntas entonces podemos poner stent endotraqueales para poder dilatar la tráquea cuando hay colapsos que se yo y tenemos un laboratorio que según que es laboratorio veterinario pero según la clasificación de laboratorio del ministerio de salud para la área humana es un laboratorio de alta complejidad no llega la próxima semana la máquina de PCR va a ser PCR como hacíamos para el COVID que se yo para animales para animales si pues tenemos máquinas que detectan cualquier cosa que extraordinario entonces por eso les digo métanse a la página pregan una hora vean si necesitan ayuda nosotros tenemos de todo todo ahí la gente dice oye pero y los exámenes ¿cuánto se demoran? no al tiro si tengo el tecnólogo y tenemos el laboratorio acá más lento tienes que llevar a los gatos a donde se hastean si a mi lo que más me preocupa fíjate es que muchos municipios a nivel nacional municipios también algunos presidentes los han puesto como el programa de su gobierno los animalitos los animalitos y cuando llegan al poder como que después se les olvida también a algunos alcaldes como que se les olvida lo que propusieron han propuesto cementerios de mascotas no tenemos cementerios de mascotas si hay pero son privados pero que sean municipales o que sean claro y por ejemplo hospitales o clínicas que atiendan a esa persona común y corriente que a lo mejor no tiene un buen un gran sueldo que tiene un sueldo mínimo supongamos pero que encontró un perro atropellado y que va a hacer lo va a llevar a una clínica particular cuando son caras que hace una persona en ese caso ahí el tema es que hacer con esa hay muchas fundaciones que ayudan hay algunas clínicas que a lo mejor tienen aranceles diferenciados para esas fundaciones hay alternativas pero no hay un ente público o una institución que reciba perros abandonados de la calle y no y tiene que financiarse ¿cierto? hay que financiarse además igual están caras las veterinarias ¿para qué estamos con cuestiones? están caras pero depende depende ahora hay muchos seguros hay muchas asistencias nosotros tenemos una asistencia por ejemplo Movistar tiene una asistencia la CAEP tiene una asistencia ¿asistencia de qué? asistencia veterinaria tú por ejemplo Movistar VET que es por 3.990 pesos y lo digo así porque lo conozco 3.990 pesos tú pagas en tu boleta del celular 3.990 pesos mensuales y te dan asistencia telefónica 24-7 veterinaria asistencia si necesitas vacunar a tu perro van a tu casa van a tu casa a poner el chip y si tu perro se accidenta o tu gato se accidenta hay varias la póliza o el condicionado no vamos a decir la marca ya pero es una asistencia de Movistar y 300 lucas te cubre un copago en una clínica si llega tu perro accidentado tú llamas a ese teléfono perro accidentado te coordinan todo el envío pero otras compañías también lo pueden tener hay varias compañías busquen porque hay alternativas del seguro BCI tiene un seguro tiene Zenith una compañía de seguro tiene el seguro del auto está involucrada una asistencia mascota oye Sebastián dime una cosa ¿cuál es la cirugía más compleja que te ha tocado hacer en un animal? la más compleja yo creo es divertido es divertido pero no fue ahora fue hace mucho tiempo atrás que le saqué un riñón a un canario un riñón a un canario ¿de qué porte es el riñón de un canario? así es como un centímetro ¿y tiene uno o tiene dos? dos riñones un riñón era divertido el tema porque un canario cojo pero sobrevivió canario cojo un canario cojo entonces me lo llevaron así empecé a investigar y claro tenía cojo porque tenía un tumor en el riñón y ahí te voy a explicar por qué porque los nervios que van hacia las patas de las aves hay un nervio que pasa por dentro del riñón y va a las patas entonces cuando se afecta esa zona del riñón el nervio se aprieta o se tumora lo que sea y que acojo es algo es algo muy peculiar de las aves no pasa en otros animales entonces claro lo vimos y tenía justamente un tumorcito justo en esa zona y le sacamos el riñón completo porque puede vivir con el otro es con microcirugía y lo hicimos así yo hago microcirugía también en la vida después le quiero hacer una pregunta mira mi instagram un amigo mío llegó con la nala una boxer de su compañero de la universidad o sea del niño del colegio dije compadre estoy loco con esta perra ocho meses ocho meses con conjuntivitis dije a ver trágalo para acá lo miré yo tengo lupa para los anteojos y tengo además lupa tengo microscopio para operar entonces lo miré con la lupa de los anteojos que tiene 2,5 de aumento es harto pero no es suficiente dije ahí en ese lugar hay un puntito lo veía con la lupa un puntito negro adentro del ojo aquí en la conjuntiva pabellón microscopio atesteseado evidentemente lo veo punto negro una cosita en ínfima y este gallo es motoquero entonces tiene taller en la casa entonces hace limado y corta fierro y fue una esquirla de fierro esas chispas que salen para atrás al perro le cayó eso es lo que creemos porque era una esquirla de fierro la saco no la veí con eso la ves sin eso no la veí ocho meses para que tengan cuidado en la casa cuando hacen ese trabajo por supuesto cuando hacen aseo cuando virutilla en el piso con las virutillas de metal claro ojo con eso bueno le saqué eso terminé salió la perra se la entregué dos horas después y ya tenía el ojo abierto llegó con el ojo así ya solamente por el hecho de sacárselo ya la perra andaba cómoda y eso pasa por cosas que no tienen los demás bueno pero a esta parte de los servicios que tiene la clínica de Sebastián Jiménez para que usted esté muy atenta vamos a la pausa seguimos todos los días de lunes a viernes tal cual a las 22 horas así es capítulo estreno obviamente por nuestra señal abierta de TVMAS pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube justamente la operación tuya con todo lo que implemente todo buenísimo chiquillos bueno agradecer estamos llegando al final del programa pero tengo que hablar de Floramur porque son flores para toda ocasión nos pueden seguir en arroba Floramur Chile o llamar al 222-341793 floramur.cl en la página están en los domínicos 7550 y les voy a contar una cosa estamos les queremos recordar que este primero de diciembre es el día de la secretaria Floramur una linda instancia para regalarle flores a la secretaria o sea tean gracias compadre te felicito gracias a ustedes yo feliz de compartir y obviamente las historias que tenemos con la malina y todo lo que se llama mascota feliz les voy a hacer a los que están mirando ahora ¿qué hora es? ¿no hay tanto? ¿no hay tanto? ya da lo mismo son las 12 se me pasó así los que llaman desde ahora hasta mañana a las 8 de la mañana vamos a hacerle un 50% de descuento en los horarios médicos de cualquier cirugía castración de perro de gato la paroscopica yo hago la paroscopia lo que quieras entre la hora y las 8 de la mañana 50% de descuento en los honorarios médicos de cualquier cirugía maravilloso llame ahí está el teléfono gracias Seba demasiado gracias Marlene nos vemos mañana chao chao que estén bien mañana también